Bueno, mi valoración es positiva, primero porque seguimos puntuando, para nosotros era un partido súper importante en cuanto a resultados, no podíamos además que Rayo saliera de aquí con una victoria porque ya nos pondríamos con ella o en relación a ella con menos seis y sabíamos la importancia que era el partido y creo que desde el primer minuto hasta el final, pues creo que se ha visto un Betis, que además teníamos muy claro qué teníamos que hacer, creo que también en la primera parte hemos dominado al igual que en la segunda, así que es verdad que a lo mejor en la segunda hemos estado mucho más acertadas de Carago con esos tres goles, pero creo que en línea general me voy contento porque se ha hecho lo que veníamos trabajando y bueno, una pena también en la primera parte no haber conseguido algún gol más, pero conseguimos tres puntos que es importante. Sí, claro, además creo que a pesar de no haber conseguido, bueno, puntuamos contra el Atleti y la derrota del Levante y del Barça, creo que también se ha visto un Betis que está evolucionando con respecto al año pasado, un Betis que sigue fiel a su estilo de juego, creo que eso a pesar de cambiar la organización en ataque, en defensa, creo que tenemos jugadoras que tienen muy claro lo que tenemos que hacer en todas las fases del partido y bueno, creo que ahora mismo pues también de cara a este parón tenemos que conseguir una victoria, seguir reafirmando lo que nosotros los entrenamientos ya les decimos, pero al final las jugadoras lo que quieren es puntuar y seguir trabajando, creo que todavía han quedado muchísimos partidos y hasta el final lucharemos. Es verdad que estamos muy contentos porque nos permiten a los entrenadores y además nos ponen las cosas muy complicadas cada partido, seguramente muchas personas de fuera del equipo no entenderán nuestras decisiones, pero lo que sí tenemos claro es que todas las jugadoras lo dan todo en cada entrenamiento y al final consideramos las mejores, las que salen de inicio, las que mejor han entrenado, las que más nos pueden aportar de cara a ese partido y hoy afortunadamente creo que las jugadoras que han salido desde el banquillo, que no han salido de inicio, han sumado, ha sumado Beita, ha sumado Andrea, ha sumado Mendes, ha sumado Nana, creo que al final eso también para nosotros es importante, que al final jugadoras que estén a disposición del cuerpo técnico tienen que salir, tienen que hacerlo lo mejor posible y tienen que sumar. Bueno, nosotros Lucía sabemos el potencial que tiene, además una jugadora que no va a desentonar nada de cómo entrenamos nosotros, la calidad que tienen nuestras jugadoras, creemos que Lucía Mendes, además el pase del tercer gol lo da a ella en profundidad a Virgi, eso ya lo ve muy bien y ya cuando es verdad que estaba calentando en el minuto, en el momento que Beita metió el segundo gol, sabíamos que era su momento, le iba a dar esa calma, esa pausa, así que las canteranas con nosotros que van trabajando y van pidiendo pasos, en el momento que se pueda, lo van a tener, esperemos que la próxima vez no sea por una lesión tampoco de una jugadora del primer equipo, pero al final tenemos tanto jugadoras del primer equipo como jugadoras de nuestro equipo afiliado que vienen apretando fuerte. Sí, es verdad que también nos habíamos atascado contra los rivales que eran, está claro que el Atleti no te va a poner las cosas fáciles, ni te lo va a poner Levante, ni te lo va a poner Barcelona y cuando jugamos con equipo de nuestra liga, que estamos en igualdad de condiciones, creo que además se ve en parte muy bonito, metimos tres a Málaga, metimos tres a Madrid, metemos tres a Rayos, creo que ahí el equipo está haciendo las cosas muy bien, creo que es verdad que en determinado momento, a lo mejor esa eficacia de cómo queremos llegar hasta, o esa eficacia no la tenemos en zona tres, y sobre todo creo que también nos penaliza nuestro estilo de juego porque siempre estamos nosotros, o en gran parte del partido dominando, pero creo que al final en los partidos donde podemos jugar de tú a tú, al final se ve un Betis muy agresivo que metemos tres, da el poste, la falta de Virgi, tenemos otra de Priscila en la primera parte, tenemos la que se va, perdón, cruzada de Rosita en la segunda, creo que al final se ve un equipo que además todas las jugadoras, por el potencial que tenemos, pueden hacer gol, así que creo que vamos a seguir trabajando, pero contenta. Nosotros con Beita poniéndola de media punta, es verdad que ve muy bien los espacios libres, además los ocupa con mucha facilidad, porque entiende muy bien el juego, y lo que queríamos era buscar esos pases en profundidad a Priscila, porque ya es verdad que el Rayo cada vez estaba más adelante, estaba adelantando líneas y sabíamos que teníamos espacio, también la salida de Andrea lo que queríamos era seguir provocando mucha más profundidad, teniendo también mucha más verticalidad, teniendo rapidez, así que creo que afortunadamente hoy lo que teníamos nosotros en nuestra cabeza, pues hemos conseguido plasmarlo en el terreno de juego. Bueno, al final son los goles que metemos, creo que el equipo durante la primera parte y la segunda parte, creo que en defensa hemos concedido muy poco, lástima el último gol para mí, porque creo que no debería de haber entrado, pero al final es un rechace. ¿Te has enfadado mucho, por cierto? Me he enfadado mucho, porque creo que como estaba el partido no tendría que haber metido ningún gol, pero bueno, al final hasta que pite el árbitro nos vuelve a demostrar una vez más otro partido, que hasta que no pite no nos podemos relajar y por eso así me he enfado. Sí, además complicado y más cuando ellas nos habían puesto dos delanteras con muchísima velocidad, además lo ha demostrado durante todo el partido, y ellas sí que querían en el momento que nosotros perdiéramos el balón salir rápidamente a la contra. Es verdad que creo que la defensa hoy ha estado muy atenta, tanto en la llegada de esas dos delanteras como en evitar el pase a las posibles delanteras, y nosotros lo trabajamos intentando hacer movimientos ofensivos, creando muchos espacios, dándole a las jugadoras ofensivas mucha libertad, que además se puedan mover y ocupar los espacios, que tengan que crearlos. Creo que al final en zona 3 también tenemos la suerte de que tenemos jugadoras muy creativas, y que al final ahí creo que tienen que tomar ellas las decisiones, y que nosotros vamos un poquito guiándolas, pero creo que ahí las protagonistas en zona 3 son ellas, porque son las que tienen que tomar las decisiones en cuanto a cómo esté colocado el equipo rival, y los espacios que se vayan creando, así que tenemos la suerte de que jugadoras saben leer eso muy bien, lo hemos visto sobre todo en la segunda parte, así que a seguir trabajando. Gracias.